¿Cómo se posiciona el mercado mundial de los productos biotecnológicos? Lograr que América Latina se posicione en el mercado mundial de los productos biotecnológicos es la meta que se trazó Biolatam 2013. Encuentro que hoy abrió sus puertas en la ciudad colombiana de Bogotá con la presencia de más de 300 empresas y 17 fondos de capital. Bueno, Biolatam es un esfuerzo de varios actores para tener en nuestra ciudad y en Colombia el primer encuentro latinoamericano de biotecnología. Colombia tiene un potencial gigante en esta materia y digamos que los diferentes actores en los que hemos estado participando le estamos haciendo una apuesta a la biotecnología en nuestro país y principalmente en Bogotá. Acá está incluido el esfuerzo de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional a través de Impulsa por Expori y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quienes creímos desde el principio en este proyecto. Teníamos unas expectativas que han sido totalmente superadas en este primer día y esperamos que este sea el principio de todo un desarrollo en este importante sector para el país y para Bogotá. Durante los dos días del evento, INVESP, INBogotá y la Asociación Española de Bioempresas, ACEBIO, promotoras de la actividad, buscarán acercar a los empresarios españoles con los latinoamericanos para que hagan proyectos conjuntos, aprovechando que en la región ya se están haciendo esfuerzos importantes por parte de Colombia, Brasil, Chile, México, Argentina y Perú para fomentar el desarrollo del sector. Para nosotros Violatán es ese punto de partida, es sembrar una serie de semillas que van a ser importantes. Es un evento que, como te decía, superó las expectativas cuando empezamos con Jorge Barrero ACEBIO a imaginarnos este evento y decíamos, bueno, con que lleguen 200 empresas es un gran éxito. Pues hoy tenemos más de 300 empresas que están presentes en Violatán, 118 son de Colombia, 80 son de Bogotá. Entonces, esperamos que esas 80 empresas empiecen a decantarse y a hacer sus más de mil citas, digamos, esas 300 empresas van a desarrollarse durante estos dos días, donde queremos empezar a identificar las oportunidades también que a través de inversión o los 20 fondos de capital especializados en el tema de biotecnología nos acompañan, vamos a identificar esas oportunidades y a darle seguimiento. Esperamos que la próxima versión, ojalá también se desarrolle acá en Bogotá para que ya sea una cita que coja su propia dinámica y yo creo que es la semilla que va a brotar en un sector que para Bogotá es superestratégica y para el país. Según la organización, los asistentes internacionales a la actividad provienen en su mayoría de España, Estados Unidos, Brasil, Chile, Reino Unido, Italia, Portugal, Alemania, China, India y Finlandia y el objetivo es que hagan parte de más de mil citas de negocios. En esta primera versión de Biolatam 2013, los más de 700 participantes podrán escuchar conferencias sobre capital de riesgo, biosimilares, medicina personalizada basada en marcadores para luchar contra el cáncer, bioeconomía sostenible y terapias avanzadas, entre otras. Gracias.